Hola a todos, soy Antonio Guirao y a continuación voy a explicar cómo crear un formulario de corrección automática con Google Drive que posteriormente incrustaremos en nuestro blog. Para ello accedemos a nuestra cuenta de Drive, le damos a crear y pulsamos sobre formulario. Elegimos un título para el formulario, geografía primero de la ESO, unidad 1. Seleccionamos una plantilla y ya tendríamos el título de nuestro formulario. Vamos a crear unas entradas para que el alumno pueda poner su nombre y grupo. Para ello la primera pregunta que hacemos la hacemos de texto y la pregunta sería nombre y apellidos. La vamos a marcar como obligatoria. Vamos a ok y añadimos un elemento. Segundo elemento que vamos a usar va a ser que pongan el grupo al que pertenece. Lo vamos a hacer con una lista cerrada. elegir una lista, ponemos curso y grupo y opción 1 primero A y la opción 2 que será primero B. Con esto lo que vamos a conseguir es un menú que sea autodesplegable donde elijan el grupo al que pertenece. Seguimos añadiendo elementos. Ahora ponemos un encabezado de sección y escribimos cuestiones. Ahora ponemos ok. Ahora tenemos aquí un encabezado donde van a comenzar las preguntas de la prueba. Añadimos un elemento tipo test. Ponemos la pregunta capital de Portugal. La opción 1. La opción 1. Oporto. La opción 2. Lisboa. La opción 3. Guimaraes. Maraes. Le hacemos la preajustes avanzados y le decimos que las ordene de forma aleatoria. Así cada vez a cada alumno le van a aparecer en un orden diferente las respuestas. Ok. Le damos a ok. Y añadimos el siguiente elemento. Otra pregunta tipo test. Donde vamos a preguntar la capital de Francia. Francia. La opción 1. Ponemos París. La opción 2. Ponemos Marsella. Y la opción 3. Ponemos Estrasburgo. Así vamos completando todas las preguntas que deseemos. Y una vez que las tengamos todas completadas podemos poner un mensaje que le aparecerá al alumno cuando envíe la prueba. Por eso le vamos a poner muchas gracias por realizar la prueba. Próximamente el profesor. El profesor dará la calificación obtenida en clase. Este mensaje le saldrá al alumno cuando envíe el formulario. Con lo que él sabrá que ese formulario ha sido enviado correctamente. También podemos seleccionar Mostrar enlace para enviar otra respuesta. Para que pueda enviar otro ejercicio después. También le podríamos pulsar para que viera los resultados que están obteniendo los compañeros que han contestado antes que él. Nosotros no lo vamos a hacer. Una vez que tenemos completado el formulario pasaríamos al siguiente paso. Vamos a incrustar ahora el formulario en nuestro blog. Para ello desde el editor del formulario pulsamos sobre Archivo, Insertar y aquí vamos a obtener el código HTML para poder incrustarlo. Yo primero voy a reducir un poco el tamaño. Pulso sobre el código. Con el botón derecho del ratón le doy a copiar. Me voy a la cuenta de Blogger. Nueva entrada. Y pasamos a la edición HTML. Aquí. Pegar. Y ya tendría el código puesto. Vamos a redactar a ver cómo queda. Y tendría el formulario. Vamos a centrar un poquito. Ya está. Cómo quedaría su vista previa. Ahí estaría. Muy bien. Cerramos la vista previa. Le damos a publicar. Y vamos a ver cómo quedaría en el blog. El formulario. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a simular que somos un alumno que contesta el formulario. Nombre y apellidos. Vamos a poner Pablo Picasso. Cursi Grupo. Primero A. Capital de Portugal. Lisboa. Y la capital de Francia. Marsella. Enviaría el formulario. Imaginemos ahora otro alumno que también entra en el blog. Ponemos su nombre. Juan Sánchez. Grupo de primero A también. Capital de Portugal. Guimaraes. Perdón. Porto. Y la de Francia. París. Y envía el formulario. Ya tendríamos dos alumnos que han enviado el formulario. Y vamos a ver a continuación cómo haríamos para que se corrigiera automáticamente. Una vez que hemos completado nuestro formulario, el siguiente paso sería completarlo con las respuestas correctas. Vamos a ver el formulario cómo quedaría publicado. Ponemos nombre y apellidos. Nosotros vamos a poner aquí profesor. Curso y grupo nos seleccionamos. Las cuestiones. Capital de Portugal. Lisboa. Capital de Francia. París. Y una vez que hemos completado las cuestiones, lo enviamos. Aquí vemos el mensaje que se ha creado. Muchas gracias por realizar la prueba. Aproximamente el profesor dará la calificación obtenida en clase. Volvemos a Google Drive al formulario que estamos editando. En él nos vamos a ver respuestas y aquí nos aparecen las respuestas que han sido enviadas del formulario. La primera era la del profesor. Luego tenemos ahí la de Pablo Picasso y la de Juan Sánchez, diciéndonos lo que ha contestado a cada una de las preguntas. Posteriormente pulsamos sobre herramientas, galería de secuencias de comandos y aquí vamos a buscar una herramienta que se llama Fluvaroo que nos permite corregir automáticamente los formularios. Le damos, la encontramos, le damos a instalar, autorizamos, aceptamos y una vez que ya está instalada cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es observamos que en la parte superior nos aparece una pestaña con el nombre de Fluvaroo de esta herramienta, pulsamos sobre ella y vamos a establecer las calificaciones para cada una de las preguntas. Primer punto, nombre y apellidos, no le vamos a dar puntuación, sirve para identificar al alumno, curso y grupo tampoco le vamos a dar, también sirve para identificar al alumno, capital de Portugal le vamos a dar 5 puntos y a la capital de Francia le vamos a dar otros 5 puntos. Continuamos, continuamos, ahora lo que nos pregunta es cuáles son, qué formulario, qué respuestas es las que tiene que tomar como correctas. Seleccionamos, seleccionamos las del profesor y le damos a continuar. Ya está calificado nuestro examen, ¿de acuerdo? Observamos, Pablo Picasso tendría un 5, ha hecho un envío, capital de Portugal 5 puntos, capital de Francia 0. Juan Sánchez tendría 5 puntos, ha realizado un envío del formulario, capital de Portugal 0 puntos, capital de Francia 5 puntos. Con esto ya tendríamos calificadas las respuestas de nuestros alumnos de forma automática. Además, si queremos, podemos obtener un resumen de las respuestas. Cursamos sobre formulario, mostrar resumen de las respuestas y aquí nos aparece una gráfica con los resultados obtenidos en el formulario. Bueno, pues espero que os haya resultado de interés este videotutorial y de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.